Le estaba diciendo yo a los hermanos en México, le estaba diciendo yo a los hermanos en México hace 10 días, le dije un judío no se convierte, un judío se completa, y todo el mundo se quedó así. Estoy hablando de un judío ortodoxo, porque hay judíos que son más malos que el diablo. Estoy hablando del judío, del sadid. Un judío toda la vida, un sadid ha guardado Torah, ha guardado Chabá, no ha comido puerco, no ha adorado ídolos. ¿Qué le hace falta a un judío? Jesúa, en cambio un gentil sí tiene que convertirse. Porque toda la vida ha adorado a San Gregorio, a San Pecueco, a San Caralampio, ha comido puerco, ha comido huartinaja, ha comido sapo, ha adulterado, ha fornicado, ahí donde changó, donde yemayá, donde orizao, que ese se tiene que convertir. Entonces, como nosotros, que toda la vida hemos vivido como gentiles, vamos a estar delante del juez justo, que ni siquiera la Torah hemos guardado, a decir Señor, yo creo que soy buena persona. Wow, el Señor se va a reír, ¿sabe qué va a decir el Señor? Apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nuestras propias obras no nos pueden justificar para el perdón de pecado delante del Señor, si no vamos cubiertos con la sangre de Yeshua, Hamashia. Eso es lo que se llama gracia. Pero cuando estoy hablando del Rojachaná y del juicio que se hace anualmente, no se está hablando para un juicio de eternidad, sino para recibir bendiciones o maldiciones materiales acá abajo en la tierra. Vamos a ver si me entienden, porque salen y después allá dicen otra cosa que yo no he dicho. Amén. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falso, papá. Salió falsión y el hombre. ¿Quién es el único que te puede pesar? Hay cosas que para ti son normales, pero para Dios no. Para mí es normal, para mí, para mi carne, para la sociedad es normal acostarme con la mujer del vecino si me da papayita. Para mí eso es normal. Y si no lo hago, de pronto soy homosexual. Para usted quizás es normal fornicar, adulterar, emborracharse, fumar cigarrillo, ir a escuchar música mundana, andar con amigos mundanos, con impío. Eso es normal, pero para Dios no es normal. Porque hay gente que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Diego amigo, sueño espiritual. Entonces, ahí es cuando Dios te suena el trompetazo. ¿Te suena la trompeta? Y te dice, despierta, regresa, oh Israel, a tu Señor, porque así como vas te vas a estrellar. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falso. Salió falsión y salió paquete chileno el hombre. Yo con una inscripción de esas, con un mensaje de esos apocalíptico, enigmático, yo me arrepiento. Yo digo, wow, Señor, perdóname, si a veces estoy viendo televisión y pasan una escena de pornografía y me siento sucio, ¿cómo será yo pecando? Para subirme en este altar. Hay gente que no tiene conciencia de lo que es el pecado. Hay gente que se autojustifica de lo que hace. Siempre tiene una autojustificación. Y ¿sabe qué dice el Señor? Que tus autojustificaciones son como trapo de inmundicia delante de Él. ¿Usted sabe qué es un trapo de inmundicia en la Biblia? Para los que son exégetas, una toalla cotes, una toalla higiénica. ¿Hay alguien que pueda decir aquí, yo soy más justo que los justos? ¿Hay alguien que pueda decir, oh, yo soy justo, yo me autojustifico con mis propias obras? No. Todos somos malos, todos somos pecadores. Todos venimos marcados con el pecado, con el yeser hará, con la mala inclinación. Solamente la sangre de Yeshúa nos puede perdonar y el Espíritu Santo puede enderezar la mala inclinación que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos aplauden al Señor? Amén. Toda esta semana estaré hablando de la techubá, estaré hablando de Rojachana, estaré hablando del Yom Kippur. ¿Qué pasaba en Rojachana? Se sonaba la trompeta. Y el trompetazo proféticamente significaba muchas cosas. Diego amigo, fiesta y a la vez arrepentimiento. ¿Fiesta por qué? Porque es el día que se conmemora, que se conmemora la fundación del mundo. Según la tradición judía, Adán y Eva fueron creados en el día de Rojachana, el primero de Tisri. El mundo fue creado. Por eso dice la palabra del Señor, Berechit. ¿En el qué? En el principio. Berechit, Diego amigo, Berechit. Berechit baraja Elohim. Berechit, Diego amigo, principio. Diego amigo, principio. Berechit. Y cuando usted encuentra la palabra Berechit, Ariel, y la lee de atrás para adelante, es Tisri. Aló. Berechit. Y la lee, las letras, de atrás para adelante, Tisri. Por eso dicen los rabinos, en el mes de Tisri, el hombre fue creado y el mundo fue creado. ¿Cuántos aplauden en el nombre del Señor? Por eso se establece, se establece que es un año nuevo. Aló. Porque fue el día en que Adán y Eva fueron creados. Ese fue el día en que se escuchó el primer grito. Se escuchó el primer grito. Rey de reyes. Señor de señores. Rey del universo. ¿Cómo se llama? Meloja. Jamalajín. Señor de señores. Diego amigo, día de fiesta. Mes de Tisri. Día de fiesta. Y como es día de fiesta, es la conmemoración de la creación del mundo y de la creación del hombre. ¿Cuántos aplaudan en nombre del Señor? Pero eso tiene una connotación más profunda. Diego amigo, espiritual. Diego amigo, día del juicio. El Señor nos empieza a juzgar. Porque anualmente somos juzgados. Pero volviendo al menemenete, que luparsín, que no terminé la aplicación. El hombre tuvo la oportunidad de arrepentirse. Diga, tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Cuántas oportunidades tiene usted y las ha desperdiciado? ¿Verdad que muchas veces nos duele cuando hemos tenido oportunidades de hacer cosas y no la hemos podido hacer? Y esta fue la oportunidad más grande. El Señor, si el Señor lo quiere matar, lo mata. ¿Pero por qué el Señor le está mandando un mensaje en la pared? A ver si de pronto el cuate este se arrepiente. Y dice, guau, la he regado. Guau. Uy, tremendo. Fallado a Dios. Me he enrumbado. He tomado los vasos de la propiciación. Me he rumbiado. ¿Sabe qué estaba haciendo el hombre? Haciendo una rumba con todos los utensilios del santuario. Profanando las cosas sagradas. Profanando las cosas sagradas. Hay gente que le gusta profanar lo sagrado. Profanar. Cuando yo adultero, estoy profanando el cuerpo de mi esposa. Cuando yo tomo aguardiente, estoy profanando mi cuerpo. ¿Aló? Cuando llego borracho a mi casa, estoy profanando mi casa. Hay gente que tiene el espíritu de profanación. Y el hombre no se arrepintió. ¿Sabe qué pasó? Y dijo, y tu reino es traspasado a los. ¿A los qué? ¿Quiénes eran los que venían? Los persas.